Hola, el día de hoy les voy a enseñar a hacer este delineado muy mermaid, los colores muy azulito con verde, algo un poquito llamativo. Es sin pestañas ni nada, todo muy natural porque realmente quiero que el protagonista sea el delineado. Como ya saben yo empecé ya con mis pestañas maquilladas porque de esta manera me delineo, si no, no me sale, no sé por qué. Me voy a delinear con que es el Javive Liquid Eyeliner, este azulito. Les recomiendo que usen un delineador, una, del color que vayan a querer su delineado y otra, tratar de que sea prueba de agua para que no se manchen demasiado. Yo estoy empezando con mi rostro totalmente limpio porque en verdad trabajar con glitter no es muy difícil pero sí es muy sucio y muy chismoso. Entonces vamos a tratar de tener nuestro rostro limpio para poder hacer las correcciones posibles. Como ven aquí no me gusta el delineado, entonces lo quité y con perfecta confianza se cuenta. Una vez teniendo el delineado muy parejito en los dos lados y como me gusta, voy a empezar con esta paletita de Press Glitters de Beauty Glaze y este tono azulito. Lo voy a aplicar con una brochita de este triangulito de esponjita, que normalmente no sirve para nada pero para esto sí sirve. Entonces vamos a tomar el producto y lo vamos a aplicar a golpecitos. Si no puedes llegar hasta las meras esquinitas no te preocupes porque ahorita vamos a usar otro glitter. Ahora, con el glitter número 11 de Bisú, que es como un verdecito, lo vamos a agregar aquí mismo en nuestro delineado para hacer el tono tipo Mermaid. Vamos a utilizar una brocha angular y vaselina. Este va a ser como nuestro pegamento. Entonces con la puntita de la brocha tomo vaselina, después lo dipeo en el glitter, como pueden ver, y nuevamente lo aplico a golpecitos. Aquí sí vamos a tratar de llegar a las esquinitas porque traemos una brocha angular. Quise combinar glitter suelto y Press Glitters para poder super saturar este delineado en glitter. Y que no sea así solo como un brillito, sino que realmente sea un delineado de glitter. Aquí no se preocupen si se cae glitter o no, lo podemos limpiar. Por eso es importante empezar con el rostro totalmente limpio, cero maquillaje, para que tú puedas trabajar a gusto y no tengas miedo de arruinar tu base o tu contour o algo por el estilo. Una vez teniendo tu delineado tan saturado como tú quieras de glitter, ahora sí vamos a limpiar el remanente con una brochita limpia, todo lo que haya caído en tu rostro, con cotonetes, con toallitas, con lo que tú te sientas más a gusto. Y ahora como pueden ver aquí, yo ya terminé mi rostro. Realmente hice un maquillaje muy natural porque quiero que mi protagonista sea el delineado. Para labios estoy usando que es el Javive Quiche en el tono Light Brown, que es un nude igual muy suave, muy del diario. Voy a dar una pasadita con rímel, este es a larga, la verdad no sé qué tiene de especial este rímel. No me encantó la brocha, entonces no creo que lo vuelva a usar. Solo estamos usando una pasadita en las pestañas para eliminar el glitter y dejarlas negritas. Este es nuestro look de hoy. En verdad es algo súper sencillo y lo dejé sin pestañas, es algo muy, 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 muy fácil porque quiero que ese delineado sea el protagonista, en verdad. Me encantó, o sea, creo que me lo puedo hacer de todos los colores sabiosos y por haber. Me encantó delinearme con glitter. Espero que les haya gustado este video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. No olviden seguirme en todas mis redes sociales.